Ok, tengo que acolaturalmente para la presión, no también algo que la universidad y el gobierno, es algo que el Parlamento, la palabra para el rey, como concretiza esa actividad, pues no puedo decir ningún, el de la presión, o de cómo para con él, es algo que nuestra turma tiene lista de proposiciones, y ese lo va a tener en el gobierno, respectivamente. Tiene otra palabra, Amanda, el tema aquí para el respetivo gobierno del reino. Sí. Sí.